Será porque tú tienes otro amor, será porque tú tienes otro amor Somos los reyes del sur, del sur Te miro y no me miras, me lastimas tu indiferencia Te pido que me prestes tu atención, te pido que me prestes tu atención Te amo y no lo sabes, te quiero y no te importa Será porque tú tienes otro amor, será porque tú tienes otro amor Oh no, no, sin ti no sé vivir, oh no, no, sin ti no sé vivir Tengo la vida perdida en un desierto, estoy enamorado de una linda chica Que no me quiere, no me quiere a mí Tengo la vida perdida en el espacio, en el universo de mis pensamientos Loco por loco por ti Tengo la vida perdida en un desierto, estoy enamorado de 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 un desierto Tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica Que no me quiere, no me quiere a mí Tengo la vida perdida en el espacio En el universo de mis pensamientos Loco por loco por ti Si no te tengo no sé qué voy a hacer Siento un vacío muy dentro de mí Sin tu cariño no sé lo que vivir ¡Discotienda Oscar! ¡Rico! Tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica Que no me quiere, no me quiere a mí Tengo la vida perdida en el espacio En el universo de mis pensamientos Loco por loco por ti Rico sigue, sigue, sigue Disco, 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 sigue, 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 dale, 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 dale Y ahora, para todos los chicos enamorados Esto es Somos, Somos, Somos Los Reyes del Sur, Sur, Sur Disco Tienda Oscar Y ahora, todo se prepara Porque llegaron One, two, one, two, three, four Yo quiero demostrarte mi amor Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Pero siempre te ríes de mí Tú no me haces caso Tú no me haces caso Te lo pongo mil veces marqué Estoy que llamo y llamo Estoy que llamo y llamo Lucharé día y noche por ti Sé que algún día Me entregarás tu corazón Estoy enamorado de ti Amor Estoy ilusionado y no sé qué hacer Estoy enamorado de ti Amor Si no tengo tu amor Voy a enloquecer Hay amor Hay amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, Grechie Reggae, reggae One, two, one, two, three Saltando, saltando, saltando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar ¡Muy bien! Yo quiero demostrarte mi amor Porque te amo, te amo Porque te amo, te amo Pero siempre te ríes de mí Tú no me haces caso, no me haces caso Tu teléfono me desmarqué Estoy que llamo y llamo, estoy que llamo y llamo Lucharé día y noche por ti Sé que algún día me entregarás tu corazón Estoy enamorado de ti, amor Estoy ilusionado y no sé qué hacer Estoy enamorado de ti, amor Si no tengo tu amor voy a enloquecer Haya amor Haya amor Te voy a dar porque tú eres mi pasión Siempre te voy a amar porque estás en el corazón Siempre te voy a amar porque tú eres mi pasión Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Estoy enamorado de ti, amor Estoy ilusionado y no sé qué hacer Estoy enamorado de ti, amor Si no tengo tu amor voy a enloquecer Haya amor ¡Muy bien, qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Nos vemos en el próximo episodio de la gente linda de Cansa Perú ¡Muy bien, qué rico! ¡Muy bien, qué rico! ¡Muy bien, qué rico!